Ya tomamos la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, de que toda la producción la vamos a procesar en nuestro país y que no va a haber una sobreexplotación de crudo, porque queremos dejar reservas de crudo a las futuras generaciones. No vamos a sobreexplotar el petróleo, se va a cuidar como nunca. Es decir, vamos a procurar dejar más reservas que las que recibimos. Pero eso ya lo vamos a explicar con más detalle hacia adelante. Lo que queremos es ser autosuficientes en producción de gasolinas, de diésel, ya no comprar las gasolinas, el diésel, procesar toda nuestra materia prima y sólo lo que se necesita para el consumo interno. Por eso no vamos a extraer crudo, como se hacía antes, de más de tres millones de barriles por día, ya no. Dos millones doscientos, dos millones cuatrocientos barriles diarios para la autosuficiencia, para nuestras refinerías y no comprar la gasolina. Un manejo muy racional y muy acorde con la protección y la defensa del medio ambiente.